Y parece mentira, hace apenas un año, estábamos acá con el secretario, con el intendente, en este mismo lugar, donde había más de 10.000 puestos que ocupaban toda esta zona, que bloqueaban el camino de Cirga, que bloqueaban la circulación, y que impedían, y que 10.000 puestos de personas contaminando el riachuelo una con la otra. Más décadas y décadas que había estado esta feria acá, la Saladita, que no se la había podido quitar, y que ahora ha sido absolutamente relocalizada. Ustedes pueden verlo, donde estaban esos 10.000 puestos, ahora hay un mirador para poder acercarse al río, para poder disfrutar de la vista, para poder tener espacio. Esto es básicamente la orden que nos da la Presidenta. Trabajar todos los días con hechos y no con palabras para transformar la vida de la gente. Y destacar la diferencia que vemos acá hoy en Lomas, pero como también vimos en la luz, y como vimos hace 15 días con el secretario en Avellaneda, también con Necompunto, una planta reciclada, esa diferencia que se transforma en hechos concretos, con lo que lamentablemente vemos día con día acá enfrente. Apenas cruzando lo pueden ver ustedes, la enorme diferencia de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, la que tiene el presupuesto per cápita enormemente más rico de la Argentina, y que en vez de estar dedicando sus recursos a mejorar la vida de los habitantes de la cuenca, como manda la orden de la Corte Suprema, etc., está haciendo esa destrucción del patrimonio ambiental y urbano en la 9 de julio, dedicando esos recursos a cambiar arbolitos o matar arbolitos que son parte de nuestra cuestión, de la cuestión propia del patrimonio, en vez de dedicar esos recursos a por lo menos relocalizar las familias que faltan, a trabajar un poquito, a dar el dinero que no nos da CUMAR, que está obligado a darlo y no a hacerlo. Esa es la diferencia de quienes estamos dedicados las 24 horas del día, los 365 días del año a gestionar, y los que se dedican a otra cosa. Los que no les gusta gestionar y prefieren dedicarse a otro tipo de tareas, bueno, nosotros respondemos con gestión, con trabajo y con esfuerzo, y los resultados están a la vista de todo. Las sensaciones, lo que decíamos era el Estado presente, lo decía el jefe de gabinete, la decisión estratégica del gobierno nacional, no solo en aplicar los fondos, sino en planificar, son 7 kilómetros que une toda esta liberación de la cirga, con viviendas relocalizadas, industrias, estos 10.000 trabajadores informales que decía el jefe de gabinete, fueron a través del diálogo, del consenso que este gobierno vino haciendo por un trabajo más de dos años, y por supuesto ver esta realidad, esta obra de pavimentación, abrir la brecha de lo que tiene que ver la ruta hasta Ruta 4, es un sueño impensado para los vecinos de Lomas Zamora, de Danusa, de Avellaneda y los millones que viven en esta cuenca.